¿Qué tan difícil puede llegar a ser esperar un poco a que tus fideos se enfríen para que los puedas comer? ¿O qué odisea puedes llegar a vivir a la hora de querer comer galletas remojadas en leche? Imagínate, debe ser algo súper complicado. El día de hoy te traemos 7 inventos para cocina inútiles y fuera de serie. Quédate con nosotros para que descubras por qué un simple tenedor no es suficiente para comer espagueti. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Número 1! Refri portátil de sandía. Y sí, como lo escuchas muy bien, un refri que porta una sandía a donde quiera que lo necesites. Y es que debe ser súper molesto que de repente se te antoja una rica rebanada de sandía fría y no la tengas al alcance de la mano. Sí, aparte imagínate, vas a salir y obviamente no quieres dejar en casa tu amado fruto, entonces pues lo metes en tu refri portátil para sandías y así cuando vayas en camino a la casa de la abuela o a donde sea, sacas una rebanadita fresca de sandía. ¡Súper práctico! Para todos ustedes, justo acaba de terminar este sufrimiento, gracias a los japoneses y su maravilloso refri portátil para sandías. Definitivamente sí se volaron la barda con este invento. Digo, tan fácil como cortar una sandía en rebanadas, ponerla en un recipiente y meterla en el refri. ¿Quién en su sano juicio querría tener un aparato de este tipo? Bueno, es que si lo inventaron es porque seguramente alguien sentió un gran vacío cuando salía de casa y no podía llevar a su amada sandía con él o con ella. Número 2. Cortador de bananas. Y este increíble colorido utensilio ha llegado hasta la puerta de su cocina para hacerle las tardes, noches y mañanas más accesibles y ahorrar un poco más de tiempo cuando de rebanar bananas se habla. ¡Deme dos, por favor! Ya sea para acompañar algún cereal o yogur, o qué decir para decorar algún pan o pastel, un invento del que nadie debería prescindir. ¿En serio? Claro, ¿quién no ha perdido horas de su vida intentando rebanar con un cuchillo un rico plátano de forma uniforme y redondeada? Una tarea sin precedentes. No, ya, en serio, ¿en verdad alguien compraría este utensilio? Bueno ni es tan caro, a lo mucho te vas a gastar un dólar, así que si tienes una próxima fiesta de estas donde tienes que hacer intercambio de regalos de broma, yo digo que es una buena opción, ¿no? Un rebanador de bananas. A ver qué más. Número 3. Remojador de galletas. Este utensilio de verdad sí raya en la locura, porque imagínate, necesitar de un utensilio para remojar tus galletas, bueno, no lo creía hasta que vi que realmente existe. Y es que la verdad sí es un artículo, la verdad, totalmente inútil. Creo que hasta te da más trabajo, o sea, imagínate, tienes el portagalleta, pones la galleta, tomas el portagalleta, remojas la galleta, sacas, introduces a tu boca, muerdes, y si todavía tienes más, ahí vas otra vez. O sea, y después que terminas o terminaste de hacer el asunto de remojar galletas, ahí vas a lavar el utensilio. O sea, es más trabajo, no tiene sentido, no facilita nada, no sirve. En serio, amigos, no compren este utensilio, no sirve de nada. Número 4. Enfriador de espaguetis. Este, la verdad, yo sí creo que sea muy bueno, porque imagínate, un día de estos donde llevas prisa, ¿no? Llegas a tu casa rapidísimo del trabajo, que nada más te dan una hora de comida, ya tu mamá te tiene lista la sopita ahí caliente en la mesa, pero está recién salida de la olla y recién apagada del fuego. Nada, está calientísimo, entonces, toma los espaguetis, prendes el aparato, te enfría los videos y los puedes comer rapidísimo. Súper práctico, me encanta, me encanta. Me encanta el diseño. Y es que a cuantos de nosotros no nos ha pasado esto, que justo gracias a las prisas y al hambre, tiras el bocado a tu plato de espaguetis y estos se pegan directamente en tu paladar, provocando unas ganas de escupir todo y gritar del susto. Pero entonces, ¿por qué están en el video de cosas inútiles? No, la verdad sí es muy inútil, Leonardo. Era broma, es muy inútil. No, yo pensándolo bien me retracto, yo creo que sí es muy buen invento. ¿En serio? No, es broma. Sigo pensando que es inútil, no sirve de nada. Por favor, utilicen su boca, enfríen el espagueti, no hace falta. A menos de que seas un buen fumador compulsivo y tengas ya problemas hasta para soplar tu propio espagueti. Mejor dejen de fumar, ¿sale? Número 5, garras trituradoras de carne. Cuando vi este invento, lo primero que se me ocurrió fue... Esto lo tuvo que haber inventado Wolverine. Pero bueno, él ya tiene las suyas incluidas. Y es que de verdad se parece más de Wolverine. Ya, en serio, este invento definitivamente puede sacar tu lado salvaje a la hora de querer deshebrar tu carne. Sin embargo, por el tamaño y pensando en cómo se usan, creo que deben servir para grandes cantidades de carne. No creo que en ningún hogar haya a diario tales cantidades de carne cocinada. Así que sin duda, solo ocuparía un espacio más en tu cajón de los utensilios y usarlo seguramente tomaría tiempo. Número 6. Este particular a mí en lo personal se me parece útil y son tijeras para cortar hierba. ¿En serio? No, de verdad. Es que imagínate, a veces tienes que cortar hierbas muy chiquitas o muy finitas y entonces tu mamá va a poder salir pelupeando. Entonces está padre, a mí me parece frágil. ¡Inútil! Yo no las veo necesarias. La verdad, se me figura que van a terminar siendo de esos utensilios que terminan ahí nada más ocupando espacio en tu cajón como ese típico cortador de verduras que por flojera de lavarlo terminas haciéndolo con el cuchillo y ya lavar rápido. Bueno, aquí vamos a decir algo. A ti te gusta usar esos utensilios. A mí no. Me va a hacer una lata estar lavándolos, pero tú tienes de los que lo usas. Un pica pica se lava instantáneamente. Es cierto, mucho trabajo. Es cierto, hay artículos que parecieran una gran ayuda, pero solo le agregan más procesos a la hora de cocinar. Definitivamente las tijeras son necesarias, pero para otras actividades. Y bueno, en la cocina puedes prescindir de ellas y utilizar el cuchillo para todo eso. 7. Tenedor motorizado para comer espagueti. Así como lo escuchas, este invento tiene como misión evitarte la fatigante tarea de mover tu tenedor para poder enredar tus espaguetis en él y con solo presionar un botón, tendrás al instante tu espagueti bien enredado y listo para ir a tu boca. Wow, de verdad que no veo a quién le pueda parecer complicado mover su tenedor para tomar su espagueti. Sí, qué locura, imagínate, el que inventó este utensilio, estoy vislumbrando cómo fue, estaba harto de darle vueltas a su tenedor para enredar el espagueti y de repente, ¡Claro! Si este tenedor diera vueltas automáticamente, comer espagueti sería la acción más hermosa del mundo. Ay, no inventé, qué mal inventé, la verdad. Discúlpame, inventor de este invento, pero en verdad no me veo el uso. ¿Dónde me sale? Qué chistoso imaginar que esto podría haber pasado por la mente de los inventores de este artículo y más curioso es pensar que hay gente allá afuera que compre estos artículos. Pero bueno, en gustos se rompen géneros. Si tienes más inventos que quieras que investiguemos o que conozcamos, no dudes en dejarlo abajo ahí en los comentarios, sería muy divertido saber de otros más. Gracias por llegar hasta aquí con nosotros, te esperamos para próximos videos. Y no olvides suscribirte, activar la campanita. Yo soy Leo. Yo soy Laura. ¡En esencia!